Bueno, así que por aquí vamos llegando ya al manantial donde venimos a traer agua, pues, bueno para nosotros pues es una agua muy instalada donde la verdad todo, todo el caserillo, toda la familia venimos a traer agua a esta pilita, este, donde pues nos abastecemos, como decir, del agua por, bueno por dos razones, porque hay veces que la, la, este, no tenemos para echar el agua potable, por ejemplo, pues yo ahorita solo tengo pagado el derecho, pero este, falta que tirar la cañerilla, entonces, aún pues creo que el agua potable que hay acá, este, bueno, no está muy recomendada para tomarla por, por el sistema de, de que, no es un agua tan segura que se diga, pero si viene de dos manantiales que, que son buenos, o sea, son de, de nacimiento, podemos decir, en cambio, este, en cambio, esta pilita, pues, es, es un, es un manantial, este, muy sano, donde vamos a ver, pues, que, que es una peña, es una peña y, y como decimos todos, pues, vienen a traer, a traer, pues, su viajito de agua, pues, pues, para poder, pues, para poder, tomar el agua, digamos, de la, de la, de la, que uno toma, va, porque, ya para lo que hacer, es, lo que es lavar trastes, eh, ya lavar, pues, este, en el río lo hace, lo hacen ya las señoras, pero, en cambio, ya, este, sí, creo que es el caminito más recorrido de toda la, 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 el caserillito, pues, la vecindad que hay, porque aquí viene, pues, todos a traer, creo que solo la que no viene, es, este, la holga, cuando venís y venía, la mamá de ella, pero, pues, gracias a Dios, ellas hicieron un pozo, eh, y, este, como vienen en la misma, en esta misma dirección, donde está la, el manantial, hicieron un pocito, y, allí, de ese pozo, ellos, este, toman el agua, así que, en cambio, nosotros, pues, aún seguimos, aquí, acarreando, el viajito de agua, para, para tomar, siempre se viene a traer una, o dos cantaradas, se viene a traer una en la mañana, y una en la tarde, cuando, cuando, cuando se ocupa bastante agua, o sea, porque, más agua, este, solo la ocupan para, digamos, para cocer café, para, este, para cocer frijoles, para cocer, este, alguna comida, así que, por aquí está el, el manantial, aquí, siempre se acostumbra, hay, hay una costumbre, de que, el que viene a traer agua, lo lava, para llevar agua, recién nacida, porque, pues, si, como es una, es una, es un manantial, pues, que, que, que está, este, en la superficie, digamos, va de la peña, pues, como podemos ver, está, es una peña dura, bien dura, porque, aquí, a puro cincel, se hizo el hoyito, yo recuerdo, que, cuando yo conocía, este manantial, la pilita, era, este, o sea, el hoyito, del, donde el nacimiento, estaba aquí, aquí, donde está el cántaro, pero, como el río, crecía, o sea, el río, cuando llovía, va, crecía, y se le metía el agua sucia, entonces, este, un señor, que, ya, pues, ya, él murió, este, decidió, eh, con otros aquí, hacer la, en, en, más arriba, fue que le rompieron, como podemos ver, allí, allí, empezaron, a querer nacer, pero, se ve, que, no le hallaron, fue alguien, que, ya, no quiso seguir, luego, después, cuadraron, aquí, ahí, pero, la verdad, pues, es uno de los, manantiales, que, que, nos, que, proveen el agua, para, para tomar, y, además, también, de eso, de que, se acostumbra a lavar, siempre, uno, bien, porque, este, como, está, digamos, arriba, aquí, en la vera, así, las gallinas, siempre, rascan, los animales, entonces, bien, le tiran basura, y otra cosa, de que, también, este, cuando venimos, así, se lava, porque, como, decía, pues, está, sobre, las, superficie, no tiene, una tapadera, entonces, cualquier animal, por ejemplo, un perro, pasa, y toma agua, entonces, o, entonces, por eso, uno, dice, no, para llevar agua limpia, pues, o sea, segura, para tomar, uno, pues, la lava, y, ya, este, lleva agua, para, para beber, pues, de las que vienen haciendo, digamos, aquí, pues, este, como, a las, tres de la tarde, a las, tres de la tarde, que, ser, hay que tener fila, uno, para llenar, porque, hay aproximadamente, unas, unas, cinco, seis, siete, muchachas, con sus cántaros, de agua, este, de llenando, llevando agua, y, primero, que la lavan, o sea, la mantienen, la lavan, para empezar a jalar, entonces, y el agua, que van haciendo, poquito a poquito, esa, se va llevando, entonces, se viene a estar, hasta media hora, aún, esperando, para llenar la cantarada de agua, una, pero, la verdad, pues, son, son recursos, muy, muy bonitos, pues, que, gracias a Dios, que, de verdad, sabemos que, es una agua, pues, este, contaminada, pues, que, a más de ser una, un manantial, que, de nacimiento, pues, está en, el roca, podemos decir, ya, va a ver, el, el vertiente, mire, 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 aquí nace, mire, nace de aquí, y, sabe, y, nace de aquí, también, ve, o sea, viene de, 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 de allá, ahora, viene el, el nacimiento, y, está este otro, más grande, aquí, o sea, los dos, son grandes, lo único, que, aquel, no se mira, porque, no tiene, o sea, no se deja secar, siempre, está, eh, naciendo, así, que, ahí tengo, pues, aquí, ya, no, se espera, que, que, el agua, pues, no, más, que, ya, ya, uno, pues, ya lleva, y, lleva, pues, el agua, podemos decir, este, recién nacida, del, del manantial, así, que, por aquí, estamos, en lo que es, la, la vega del río, o sea, esta, esta, este manantial, está en la orilla, pues, del río, hay otro nacimiento, porque, aquí, es bastante, dividida, lo que es el agua, pero, más arriba, están, otros, otros, manantiales, bonitos, también, así, que, un saludito, para todos, este, se van a recordar, que, cuando iban a traer agua, a los manantiales, bueno, nosotros, gracias a Dios, pues, este, estamos enriquecidos, podemos decir, de, de estas bonitas manantiales, porque, la verdad, hay zonas, que, muy áridas, del país, por ejemplo, yo, visité, este, el, el departamento, de, de, como se llama, pero, aquí, al lado de oriente, un lugar, que llama, que es, Saltepec, este, vive una hermana mía, y, y, la verdad, este, no cualquiera, se adapta, a la vida, esa, porque, para ir a traer un viaje de agua, hay que caminar, a veces, hasta una hora, y, y, este, porque está bien retirado, donde hay un manantial, y, el agua para, para tomar, y para, este, poder, que, que las mujeres puedan ir a lavar, bajan al río, y el río, tiene distancia, que es como a dos kilómetros, de distancia, entonces, son lugares, y, bueno, yo le pregunto a la familia, a la, a los señores, que, que vienen ahí, y les digo yo, que, porque no hacen pozos artesanales, y lo que me dijeron, pues, de que, que, muchas familias, ya pulsearon a hacer pozos, pero no pueden, porque es una roca, muy fina, la que hay, este, y no la pueden cruzar, por, ni con cinceles, muy dura, y, nadie ha podido hacer un pozo, o sea, no, no, no tienen manantiales en las casas, entonces, este, son, son partes bastante difíciles, y hay muchas, muchos lugares, así, que, que no llegan ni aguas potables, ni nada, entonces, son, son, pues, lugares que, la verdad, cuesta adaptarse, por ejemplo, ellos allí, lo que hacen, que mantienen, una yunta de bueyes, y, este, y todos los días, o cada, cada dos días, van a traer, sus dos viajes, con la, la carreta, y le ponen, cuatro barriles, cada barril, trae doce cantaradas, entonces, así es como ellos, abastecen, o sea, se, van a traer, la agua, para obtenerla, para, digamos, un día, dos días, entonces, en la casa, pero, si, como le digo, es bien difícil, porque la verdad, este, está lejos, en cambio, nosotros, pues, gracias a Dios, la tenemos, como dicen, muy cerquita, de la casa, y, podemos ver que, es un agua, la verdad, super cristalina, por allá, al amigo Carlito, le gustaba, porque, este, sale un agua, a toda hora, de la, del día, de tarde, de mañana, un agua, que, como que si, o sea, un helado, un, mantiene, una, una temperatura, fresquita, normal, o sea, que, usted la toma, y no la siente, o sea, no siente, que esté caliente, ni nada, una gallita bien rica, pues, así que, nos llena de alegría, pues, estar compartiendo con ustedes, los, que los miran, pues, allí, a través de sus cámaras, pues, a veces, en su trabajo, a veces, en, en familia, a veces, entre amigos, pues, ahí siempre comparten, con nosotros, siempre miran nuestros videos, y, yo, pues, este, les agradezco mucho, en, su tiempo, todos sus comentarios, todo lo que, pues, a diario, nos siguen allí, este, escribiendo, nos animan con eso, y, este, nos, bueno, nos dan, este, esa energía, para poder seguir, y, quiero, pues, agradecer allí, al amigo, al amigo, Fernando Márquez, hasta España, por ser un buen amigo, por ser, este, una persona muy positiva, una persona que, le inyecta también a, a uno, este, el ánimo, a seguir, y, yo creo que, pues, así como nosotros, también, en ocasiones, este, les ayudamos, o sea, le ayudamos a muchas familias, a, como quisiera decirles, a poder sobresalir, de algunas situaciones, así también, hay muchos amigos suscriptores, que nos ayudan, a poder salir, también, de algunas situaciones, yo sé que, la vida, en todo momento, tiene sus, sus altos y bajos, y tiene también, sus, este, como, pues, sus momentos felices, y sus momentos tristes, entonces, este, pues, allí, siempre, nosotros, pues, tratamos la manera, de, de, pues, salir adelante, así es que, a usted, pues, que siempre nos mira, a usted, que siempre nos sintoniza, y que, es uno de los que, bueno, son fieles, a las series, se les agradece, la verdad, el apoyo, y, además de eso, este, se les aprecia mucho, la verdad, y, quisiéramos muchas veces, este, saludar, quizás, nombre por nombre, pero, la verdad, pues, se nos hace muy difícil, porque, pues, recuerde, son muchos, muchos suscriptores, pues, que, que nos escriben, que comentan, y que siempre están allí, pues, este, llevando a nosotros, este, la alegría, también, porque, al saber que hay, hay muchos amigos, que, que nos miran, pues, nosotros nos llena de alegría, y, este, y sabemos, pues, que, 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 no estamos solos, que llevamos, pues, este, juntos, una, una bonita experiencia, porque, creo que, el Salvador Go, pues, se hizo una familia muy grande, donde, como podemos ver, pues, empezamos cinco, así se fueron, este, creciendo, así se fueron, también, yendo, pues, recordamos que, uno de los, pues, de los primeros miembros, fue Catherine, que se nos fue, que otra, pues, después se fue, este, el abuelo, se nos ha ido, también, este, Zaira, eh, y así la familia del Go, pues, sigue, que, sigue evolucionando, se sigue animando, sigue llevando, pues, la alegría, a ustedes, y, y, bueno, en un caso, pues, uno no quisiera, pues, que, que esto sucediera, pero a veces, siempre se dan las cosas, y creo que, que una de los, de las alegrías, y los logros más grandes, pues, es que, saber que, los que estuvimos en el Duoco, como son ellos, que mencioné, pues, pues, están bien, y están siempre, como dicen, luchando, y, y van a, a, por un futuro mejor, pues, porque, yo sé que, la vida donde quiera, es difícil, pero también hay veces, hay lugares que hay más oportunidades, entonces, y cuando nosotros, pues, las sabemos aprovechar, creo que son las, este, las ventanas, que nos ayudan, pues, a progresar, y a, a poder crecer, en la, en lo que es, este, nuestra vida, y yo, pues, de mi parte, si miran, pues, este video, los chicos que mencioné, pues, yo lo que les puedo decir, es que, están jóvenes, y que aprovechen, la oportunidad, que se les ha dado, no muchos tienen, esa oportunidad, muchos la desean, y muchos lo, lo intentan, y no lo logran, pero, ya que ellos la tienen, pues, que la aprovechen, que sepan, administrar, y que sepan pensar, en las cosas, que les van a sentir, cuando ellos sean adultos, pues, porque, bueno, en casos así, pues, uno, como les digo, quisiera, quisiera, pues, a veces, tener esas oportunidades, y no puede, pero, para ellos, que se les ha dado, yo creo que, que es muy útil, pues, que ellos la aprovechen, así que, un saludito, a Osmel, más conocido, como el abuelo, verdad, que, con nosotros, la pasó bien, convivimos muy bonito, y este, así es que, un saludito a él, y después, lo que le puedo decir, que le eche ganas, y pues, así estamos, nosotros seguimos, en El Salvador Go, echando, pues, ese pasito, para adelante, así es que, gracias, porque, nos siguen viendo, y así continuamos, pues, nos vemos, en un próximo video.